Ella es, ella es, ella es una chica plástica, ella es una chica plástica, de esas que hay por ahí, esto es Hollywood ¿Les gustó Miranda? De Tecnocoquito, la videotienda, la que le ganó a Beto, ¿cómo? ¿Beta Video Rio Claro? Vámonos, ensayemos, hagamos un ensayito Quiero que todo se mueva